Bueno, de todos buenas tardes. Primeramente, nosotros hoy día debemos de ganar. Hubo tres palos, dos mano a mano. Bueno, la verdad es como es el tema, nos faltó meter el gol. Esa es la verdad, nos faltó meter el gol. Y el gol de ellos es que no jugábamos gratuitos, después hubo más. Y con respecto al tema, sí, se va a reforzar el equipo. Yo he llegado yo a un plantel armado, en el cual ya no se puede, ahora que se da el libro, será el día de mañana. Así que vamos a ver en qué sitios se va a reforzar, porque se va a reforzar el equipo, como tiene que ser. ¿Va a haber purga? Yo no le llamo purga, porque no es purga. Es un tema, van a ver, ya han salido jugadores. Este plantel actualmente es de 23, era de 31. Ya han salido bastantes jugadores. Vamos a ver el tema, en qué puesto tenemos que determinar que vengan jugadores y salgan. Muy bien, seguidamente tenemos la pregunta. El periodista... Realista en el tema, hoy día Unión Guadalco partido dos veces al arco. Dos veces al arco, casi no llegó a nuestro arco. Nosotros tuvimos la pelota y manejamos el partido casi todos los 90 minutos. Tuvimos tres palos, ¿no? De estiro y media distancia, de cabezazos. Y tuvimos dos mano a mano. ¿No? O sea, no sé... Yo soy concreto y no tengo por qué cambiar la versión. De acá nos faltó meter el gol. Y esa es la verdad. En eso no vamos a cambiar totalmente libre ni nada por el estilo. Porque llegamos por todos los lados. Y tenemos que concretar eso, ¿no? Si un equipo quiere ser campeón, tiene que cortar esas ocasiones de gol. De esas dos, uno o dos más y se cerraba el partido. Tienen que estén molestos. Tienen que su equipo siempre gane. Siempre gane y siempre se ven los tres puntos acá en casa. Si no, no tenemos claro. Tenemos que sumar siempre de tres acá en casa. Sabemos en qué zona tenemos que reforzar el equipo para que nos ayude, ¿no? Y es normal y es natural. Los jugadores lo saben. No se los he dicho los jugadores. En ese tema no hay nada que mentir. Porque nos ha faltado cerrar los partidos. Acá en casa nos ha faltado mucho cerrar los partidos, ¿no? Porque los dos partidos que yo he dirigido y que se han empatado acá, hemos tenido muchas ocasiones de gol. Nos está faltando eso al último. Y como lo reitero, o sea, hay que aprender a cerrar los partidos. Porque puede haber un afán, un error penal, algo, y que pueden empatar un partido con nosotros ahí. Bueno, con respecto a las preguntas, acá creo que todos estamos con la inspiración, creo, a nivel nacional, ¿no? Que a Perú le vaya bien mañana. Y creo que le va a ir bien. Creo que la ilusión de todos en general es que Perú continúa el Mundial y lo va a hacer en base al esfuerzo que han hecho todos esos chicos, ¿no? y que lo vienen demostrando, ¿no? El interior eliminatoria en esta... nuevamente. Así que ellos cuentan con todo el apoyo en general de todos, ¿no? O sea, y es benéfico. 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 El mayor de la suerte. Y yo sé que mañana a las tres y media se va a estar... El país se va a paralizar, ¿no? Por la clasificación de Perú. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh... No. Primero, felicitar a mis compañeros por el esfuerzo que se está haciendo. Eh... Si es cierto que los resultados no nos estaban acompañando. Pero si analizamos el partido de hoy, eh... Le hemos tenido arrinconado ahora prácticamente todo el partido. Eh... Solo fueron dos ocasiones que... Que nos llegaron. La cual una terminó en gol. De repente alguna desconcentración atrás. Pero... Pero después... Eh... La... La... La parte defensiva está muy sólida. Eh... El grupo está... Está compacto. Y... Y nada. Solamente pedirles a la hinchada. Pedirles a la gente. Que... Que... Nosotros... Más allá de cualquier problema que haya. Es... Siempre vamos a salir a la cancha con... Con la mentalidad de ganar. Y... Nada. Gracias.